Hola amigos, un día más, un vlog más Oigan, me acaban de llegar un paquetito de Aliexpress Ay, disculpen el perro, es que mi mamá sabe que andan haciendo O sea, trae ahí hombres trabajando y pues el perro se alborta mucho ¿Y cómo está aquí? Ay, estoy harta, según se lo iban a llevar ese perro desde hace como tres meses Y miren, gente sin palabra Pero bueno, este, me llegaron pestañitas Yo las pestañas que uso son de Aliexpress Y salen buenísimas, baratas y buenísimas ¿Ven estas qué bellas? Son las FM6 They're cute, they're cute Vean, creo que compré 50 pares O no, nos quedan 3 5 por 5.25 Ya estoy emocionada por verla again Again, again, again Por verla, por verla again Por utilizarlas Este sábado no tengo mucho trabajo Pero no, de hecho tengo bien poquito O sea, andé a ver así Yo andé a ver que me compro A ver que me compro Con el dinero que gané este fin pasado Pero no La verdad es que no tengo mucho trabajo Ya este último fin de agosto Entonces, no, más bien me voy a calmar Me tengo que calmar Y no gastar dinero a lo loco Pero friends Ya, o sea, bonitos a Dios Ya deuda Ay, me llegan estas que también me gustan mucho De Aliexpress Que son las 6.808 Estas están muy bonitas Se ven wow, wow, wow En los ojos, eh Y también son otras 25 Este ¿Qué les iba a decir? Ya, la verdad es que ya me estoy deshaciendo de deudas Ya terminé de pagar un crédito en Cueski Y ya no me falta otro Pero ya nada más dos quincenas O sea, la de O sea, en septiembre ya acabo de pagar Y ya no voy a agarrar otro en Cueski Ya nada más Pues en lo que acabe ese Y ¿Qué otra cosa? Mercado crédito Ya nada más debo Dos mil pesos Y en septiembre Que pague Voy a acabar de pagar Pues, o sea, algunos La Mucha mayoría Entonces van a ser nada más Ya nada más voy a tener una deudilla Como de 500 pesos Y acabo Si mal no recuerdo Acabo, acabo, acabo En octubre En octubre ya acabo de pagar Y ya cero deuda Y ahorita no No he comprado nada La verdad es que ando Miren así Bien Bien enfocada En que ya no quiero comprar cosas Y Pues nada más tengo lo de Liverpool Lo de Liverpool Que son como Que serán unos 400 Como 400 pesos Yo creo O poquito más Pero eso sale en mes Entonces Ahí ya nada más También De las tarjetas Entonces ahí voy Ahí voy saliendo De Deudas Friends Poco a poco Pero Ay, están bien padres Estas pestañas Ya quiero utilizarlas Y pues nada Ahorita A la una y media Me tengo que ir ¿Qué horas son? Las doce y media Falta una hora Me tengo que ir A A Zacatecas Porque voy a ir Por Unas flautas Que encargué ¿Se acuerdan que Que hace Hace ya tiempo Encargué unas flautitas Entonces ahora encargué otra vez Que eso es lo que voy a comer Esta semana Ayer ya fui Al mandado Pero no empecé a grabar ayer No sé por qué Y pues nada Friends Al ratito Les grabo Friends Pues ya estoy Aquí en En el cabellito Ortega Donde Voy a Recibir Oigan Ven aquí mi ceja Como que me hace falta Pelo aquí ¿No? Un pelón Ay Este Son las Dos veinticuatro Y es a las Dos y media Friends Y yo aquí ya Muy puntual No pues Y Pues nada Friends Ahorita ya Nos vamos Nos vamos Bueno lo que me entreguen Y pago Y bye Porque ya tengo Hombre Desayuné Nada más Un licuadito Pero sin plátano ¿Por qué no? Los que compré ayer Están todos verdes Sí pues no Ay Pero tengo tantas manos De flautas Friends Ustedes no saben Lo mucho que yo amo Las flautas Las amo Podría comer flautas Todos los días Friends Ya llegué a la casa Llegué al Starbucks A comprarme Un mango Dragon fruit Delío Aquí están Las flautas Y ya las voy a hacer Porque ya tengo Hambre Son las Son las Son las ¿Qué hora es? Tres y media Tres treinta y cinco Y aquí está El bello ser El ser más bello del mundo El niño más precioso Pepe no me quiere amigos Verdaderamente Pepe no me quiere Solo finge quererme Porque le doy de comer Pero solo eso Todo precioso Mi niño Oigan Noticias de mis dientes O no me acuerdo Si les dije o no Este Vean Ya están Aquí las tengo ya Enfaradas Me cabe Así la uña En Aquí Y me cabe Ya En septiembre El ¿Qué? El doce de septiembre Tengo mi próxima cita Friends O sea ya en Como tres semanas Y me van a poner Los mini inflantes Yo creo que aquí No sé Y me van a empezar A estirar A jalar más Los dientes Me los van a Recorrer Para hacerme bien El espacio Porque van Estas dientitas Yo las tengo Super chiquitas Entonces me van a hacer Buen espacio Para ponerme carillas Y yo tenga dientes Normales Estoy muy emocionada Friends Ya quiero Ya quiero verme así Y Pues ojalá Así se pueda Para antes de la boda De mi hermana Que yo ya ande Con el gran diente No sé si para la boda De mi hermana Ya no vaya a traer brackets No lo sé No creo Pero Pues ya mínimo Bien Mis dientes bien Estoy muy emocionada Pepe Algunas palabras hijo Y pues ya friends Déjenme hago Mi comidito Provechito friends También Compré Por 10 pesitos Más unos Taquitos de Requesón Que a mi me gusta Bastante el requesón No lo consumo mucho Pero si me gusta Oigan y el domingo A donde fui a maquillar La señora Muy amable Me regaló una coca Y pues me la ando tomando Y pues nada friends Provechito Hello friends No los había grabado ayer Ya sé Oigan Vean mis goteras Me ando goteando Ahorita Andaba lavando mis tenis Porque Con estas grandes Lluvias Pero sucios Sucios que están Oigan Y les platiqué O no sé si les platiqué O no Me digo un paquetito Me digo un paquetito Un paquetito Lo que les digo Ay son mis pestañas Estas que amo Estas que les digo Que están preciosas Son las GZ01 De aliexpress Ay que una tipa Toda asquerosa Se atreve a decir Que eran corrientes Corrientes Y ya Que le pasa La verdad Están bien bonitas Estas Están súper súper bonitas Se ven Preciosísimas puestas por eso compro muchas, vean compré 50 pares y acá tengo es que son las que más uso entonces acá tengo otros 30 pares y esta que y creo que en mi bolsita traigo otras en mi maletín, porque de verdad están muy bonitas, me gustan mucho ahorita si tengo así, miren las pestañas bendito adiós este y con este con estas pestañas vienen de regalo este aplicador y un spool un cepillito este a lo que les decía, el sábado pasado el sábado pasado se fue el internet, cayó un rayo pero aquí a un lado de la ventana yo estaba pero asustada no me acuerdo, si Pepe también estaba aquí bueno, asustadísimos los dos cayó un rayo terrible, no se fue la luz pero el modem del internet murió o sea, ya no prendió ni nada pues yo dije ay, a lo mejor nada más fue como como de Telmex, ¿no? entonces ese sábado pues así fue como la tarde noche como las 7, 8 entonces pues ya no pasó nada el domingo yo me fui a trabajar no había internet pero ya en la noche yo dije no, ¿qué es esto? o sea, ¿no? porque yo vi que no había señales de vida del internet y yo anduve ah, el domingo también salí con unos amigos y yo les pregunté oigan ¿ustedes tienen internet? y así no, pues que sí entonces yo dije ay, no entonces algo no anda bien entonces llamé reporté a las 11 de la noche reporté ay, que de hecho déjenme les pongo el audio yo todo grabo, friends cuidado conmigo porque yo de todo tengo recibos vean ay es que tengo la bocina escuchen esto fue como a las 11 de la noche y a mí se me sube empecé a grabar porque yo todo grabo pero luego yo dije ay, ya no voy a grabar pero la mujer hablando bien raro vean, vean escuchen gracias por llamar infinito la tiene Patricia Rojas así que ¿puedo servirle? hola, buenas noches lo que pasa es que desde ayer no tenemos servicio de línea ni de internet bien, entonces este vamos a ver no sé a lo mejor yo estoy exagerando pero se me hizo súper extraña y así o sea yo dije esta mujer estaba como borracha o algo muy extraño muy extraño todo bueno ya lo reporté el domingo a las 11 de la noche y el lunes miren el lunes vino el señor y me cambió ya hasta el modem porque si el modem fue el que se fregó y pues ya no y ya me lo cambiaron este muy excelente muy nice que otra cosa friends que otra cosa les iba a decir ah pues nada hace tiempo hace unos días la semana pasada yo creo porque yo últimamente estoy utilizando este polvo el de huda beauty lo amé de verdad lo súper mega amé me encantó siento que es el mejor polvo del mercado verdaderamente bueno al menos de los que yo he probado porque vean los de kimchi ya están los ando regalando porque la verdad no no me gustaron bueno lo que voy es que me compré pero este es el bebé el chiquito pues este chiquito este es el banana bread y me gustó para mi tono de piel y para mis clientas también algunas entonces yo lo quería comprar ya en grande para ya meterlo para mis clientas friends agotado no está el mugre polvo de hecho ya ni hay tonos nada más hay como dos en Sephora dos bien oscuros que pues no entonces yo así como que entonces sí me urgía tenerlo porque ya se me está así a punto de acabarse el de Maybelline y el de Urban Decay solo que el de Urban Decay ahí traigo problemillas con ese pero luego les contaré y ya sí en un producto terminado entonces sí me urgía ya un polvo para mis clientas entonces yo dije lo necesito pues que pongo en Insta que si alguien andaba en Estados Unidos que viniera próximamente porque igual a lo mejor en cualquier Sephora de aquí de México sí lo tenían o sea en línea no pero tal vez físicamente sí pero pues yo dije prefiero pagar un poquito menos ¿no? porque en Estados Unidos pues obviamente está más barato entonces yo dije a ver quién ande que me haga el favor y puse así que me pueda comprar algo que venga pronto o próximamente aquí a Zacatecas pues una una clienta me dijo yo ando y me voy la siguiente semana hoy ya anda aquí y ya me trajo mi polvo Friends muchas gracias ¿cómo se llama esta muchacha? ay yo se llama déjeme les digo ¿Eri? Eri mil gracias este pues ella ella ya me lo trajo y hoy voy a ir por el bendito o sea Dios mil gracias y pues ya lo voy a tener para estrenarlo este fin de semana con mis clientitas ¿qué otra cosa? ay y me quiero comprar el otro que se llama pound cake creo o sea quiero comprarme ese pero el chiquito igual para probarlo porque el banana bread siento que está bueno para o sea para piel morena clara así como yo a más morenas siento que queda bien pero si tengo una que otra clienta más blanca o sea blanca que si siento que el banana bread no va a quedar entonces quiero comprarme el pound cake que es más claro pero en chiquito así en el baby bake y si se llama si se llama baby bake y también uno más oscuro también en baby bake para mis clientas más morenas morenas entonces pues esos son los grandes planes friends déjenme les digo algo que hice ayer según yo ya no iba a hacer compras en huésquipe y dije me merezco algo no friends me odio bueno no me odio es que pagué la tarjeta de crédito porque ayer antier fue mi corte ayer la pagué ayer fue mi corte hoy la pagué y vi que era muy poquito y dije me porté súper bien el mes pasado bueno en agosto me porté súper bien y dije merezco pues me hice varias compras grandes compras ya luego les estaré contando que me compré y que otra cosa ay quiero comprarme los los baby bake estos entonces ando viendo en sefora si hay entonces yo creo que si me los voy a comprar ay no lo sé porque bueno pues no miren y ahorita también ando de que quiero gastar o sea no que quiera gastar dinero pero digo pues ahorita tengo dinero puedo gastar porque salidas a la feria no se han visto friends no se ve que vengan entonces miren pues mejor me compro cosas pues nada eso ando haciendo friends ahorita me voy a arreglar bueno más al rato son las dos entonces pues más al ratito porque me dijo este muchacho que coma las 5 entonces tengo tiempo tengo tiempo igual para comer más al rato y así friends ya no en Zacatecas vine a Walmart ah porque aquí vi a Eric ya me entregó el pulvito y de hecho me regaló otro mil gracias si estás viendo esto no sé si va a mis videos pero muchas gracias oigan pero yo entré a Walmart porque me bajó o sea como por no sé muy real me acaban de bajar hace como dos semanas o algo así y que me bajaron entonces vine a comprar unas toallitas de emergencia estas voy a llevar estas para ahorita ponerme porque no tenía toallas también porque me acaba de bajar entonces está muy raro pero bueno ahorita también me voy a al centro me voy al centro voy a ver a Art que le voy a regalar un maquillaje que saqué y pues igual ahí yo creo vamos a a comprar un elote o algo a ver yo no he comido pero bueno déjenme hago eso rápido le dije que como las cinco y media seis y son las cinco veinte así es que dejen pago y déjenme pongo esta cosa pronto y luego traigo pantalón claro bye pues ya me estoy comiendo mi elotito friends y ahorita en lo que va en Art vamos que quiero unas papas y aquí están ah miren vean el queso ahí en mi en mi polvo le encargué el de Huda Beauty porque no lo encontré aquí en grande bueno en línea y me regaló un polpito de Jeffery Star y pues nada friends déjenme espero a Art friends pues ya dejé a Art y ahorita este Kike me dijo que ¿dónde está Kike? Kike me dijo que viniera al postul y miren yo ya estoy pero aquí déjenme mandarme un mensaje friends pues llegar a la casa ya ni les grabé creo este todo bien todo bien bendito Dios mmm creo que ni les grabé bien allá con Kike pero bueno estuve ahí estaba medio pozole hizo pozole y estuvimos platicando mucho fíjense que tenía mucho que no veía a Kike y pues ya me estuvo poniendo al tanto de su vida estuvimos así platicando todo muy nice y así la verdad Kike es de mis amigos que yo sí considero mis amigos y que o sea siempre siempre hay algo de que platicar y me cae muy bien Kike entonces y ya me dio pozole les digo y también pastel no sé por qué tenían pastel pero había pastel y me dio y digo Kike ya entro otra vez a la universidad ay bien padre la verdad fíjense es que a mí sí me está dando ahorita mucha cosa como estar ya tan grande y haber pasado ya la universidad o sea no sé me da nostalgia siento feo la verdad o sea sí sí la verdad sí siento feo porque literalmente ya no tengo con quien socializar o sea no tengo amigas amigos pues son mis amigos pero con los que más salgo tienen novia no se puede salir bien con ellos porque luego las novias todas tóxicas locas y luego y luego tengo otros amigos que no son de mi pues no son de mis ambientes entonces no sé sí me siento mal por eso porque no tengo con quien ir a los antros con quien ir a lo que har y así yo por eso ya me quería casarme o sea verdaderamente es la razón número uno por la cual yo ya me quiero casar porque como ya no tengo con quien salir y hacer cosas fun o sea divertidillas y así pues ya o sea que es lo único que me queda casarme por eso si alguien se quiere casar ya me me y pues nada pues voy a dejar hasta aquí este vlog porque siento que ya está un poquillo largo ya nada más voy a desmaquillar y así ya lavé brochas eso no les graba pero lavé brochillas porque pues el sábado tengo trabajo tengo poquito pero tengo trabajo bendito sea Dios el último trabajito de agosto y pues nada friends me despido gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vlog chau ¡Suscríbete!